Y mañana es el último recorrido procesional del Señor de los Milagros. Desde muy tempranas horas, el Cristo Morado recorrerá las calles del Centro Histórico de Lima en medio del fervor de los fieles. Veamos. Una misa solemne dará inicio al penúltimo recorrido procesional del Cristo de Pachacamilla por las calles del Centro Histórico. Yo soy peruana, pero no vivo acá y es una bendición inmensa el poder venir. De verdad, estoy muy, muy feliz porque es un Señor que nos ama tanto y que nos llena de tanto amor. Entonces, he venido a agradecerle por todo lo que hace por nosotros. La celebración eucarística se iniciará a las seis de la mañana en el Santuario de las Nazarenas. Creo que tenemos una fe muy grande en el Señor de los Milagros. Creo que la gente que viene aquí, por lo que vengo yo también, es porque confío plenamente en el Señor, confío en lo que Él hace por nosotros. Posteriormente, en la Sagrada Imagen, recorrerá la Avenida Tacna, luego tomará la Avenida Nicolás de Piérola para seguir por el Girón Cañete y culminar por Alfonso Ugarte. Un mar morado acompañará al Cristo Moreno por las calles de la Avenida Venezuela. La procesión proseguirá por la Avenida Bolívar y tomará la Avenida Garcilaso de la Vega. Luego regresará a la Avenida Tacna para retomar al Santuario de las Nazarenas.